Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí para hacer el análisis de la quinta temporada de Black Mirror que ha tenido tres episodios y que realmente, en mi opinión, ha sido un poco descafeinada en la tónica que ya venía mostrando la temporada anterior con respecto a las primeras, que parecía que eran, lógicamente, no estaban atadas a Netflix o a ninguna gran compañía y se notaba que eran un poquito más puras y más mordaces en las críticas que hacían. Digamos que los primeros episodios me parecen bastante más crudos e incluso más reivindicativos a niveles de incomodar al espectador hasta cierto punto que no consiguen los episodios actuales ni incluso los anteriores, aunque sí que es cierto que en la temporada anterior me pareció que había uno bastante bueno, en esta ni siquiera llega a eso. Es decir, que ni incómoda ni tiene ningún episodio de gran calidad. Voy a hacer un repaso a los capítulos, creo que los actores que han elegido no lo hacen especialmente mal, creo que destacan sus actuaciones, pero no he llegado a conectar especialmente con ninguna de las tres historias. Voy a contaros mi opinión sobre ellas y lo debatimos como siempre en los comentarios. Suscribíos, dadle a like y vamos allá. La primera historia de Striking Vipers nos cuenta la historia de dos amigos que han entrado cada uno a su forma en la rutina. Uno tiene una familia y está un poco cansado ya de toda esa rutina familiar y el otro parece que se ha cansado de vivir esa vida en la cual tiene relaciones esporádicas y también se siente solo. La vida de ambos cambia cuando comienzan a jugar a un juego llamado Striking Vipers como el título del episodio, el cual se supone que es un juego de lucha pero que también ha sido diseñado para sentir dolor y a la vez placer dentro de los personajes que cada uno encarna dentro de esa realidad virtual. En un peculiar giro de los acontecimientos los personajes virtuales se lían, empiezan a tener sexo y esto empieza a gustar a los dos amigos que realmente tampoco saben muy bien cómo encajar esta nueva relación. Esto lógicamente afecta sus vidas diarias porque es algo que a ellos les gusta mucho y a la vez eso hace que todo lo que hacen en sus vidas diarias pues baje un poco el nivel de su intensidad porque no igualan lo que sienten en el videojuego. Me parece una situación interesante porque no se ata a convencionalismos, no plantea realmente ni siquiera la orientación sexual de los personajes, únicamente es algo con lo que los dos disfrutan. Da que pensar si el amigo del protagonista se siente una mujer trans o realmente él es gay, eso lo ponen un poco así dentro de contexto pero a lo que dan valores únicamente a esa relación sexual que los dos disfrutan y ya está. De los tres capítulos este es el que más me ha gustado porque no sabía muy bien cómo iba a terminar la cosa, termina lógicamente con el protagonista hablando con su mujer y aclarando la situación de forma en la que los dos pueden vivir un poco sus pasiones de forma hablada y consensuada sin hacer daño a la otra persona. Ella va a tener digamos esa libertad de poder acostarse con extraños y el protagonista va a poder seguir teniendo esas relaciones sexuales con su amigo dentro de ese contexto virtual. Este como digo es el episodio que más me ha gustado de los tres, creo que aún así es un poco recurrente sobre todo el tema de la realidad virtual, el aparato que nos ponemos ahí en la Sien utiliza ese recurso bastante y habría cosas de la tecnología interesantes que también cabría o sería interesante investigar y mostrar. Y el tema de la realidad virtual si bien tampoco ha sido la protagonista al 100% en esta temporada ya habíamos visto como en las anteriores casi se comía el resto de tramas y resultaba un poco repetitivo. Pero bueno aún así este episodio lo salvo porque me parecía interesante lo que estaba planteando, lo que quería mostrar, esa libertad de vivir la sexualidad de una forma consensuada, de investigar y también de no atarse a etiquetas, desde luego resulta interesante. Y ahora pasamos al segundo episodio que si bien el primero me ha llegado a convencer hasta cierto punto, el segundo me ha parecido incluso malo. El actor protagonista sinceramente me enamoró en la serie de Sherlock, hacía de Moriarty y creo que ahí hizo un papel espectacular y creo también realmente que tienen el potencial para que este actor hiciera muy bien el papel que se proponía en este episodio. Pero creo que la trama es tan simple y tan obvia que al final todo lo que ocurre carece casi de sentido. Este episodio al final viene a contarnos que las redes sociales son adictivas, cosa que ya hemos hablado muchísimo y que casi todo el mundo es consciente ya a pesar de que sigue dentro de esa adicción y de cómo incluso esa adicción puede afectar cuando conducimos y la importancia de conducir no utilizando el teléfono móvil. Creo que son mensajes buenos pero creo que por sí solos no aguantan toda la trama de un episodio. Nos pasamos la mitad del episodio muy bien sin saber qué está ocurriendo y la otra mitad sin conectar bien con el problema del protagonista porque tampoco está especialmente bien expuesto. Hay otro momento también bastante absurdo en el cual hay un francotirador apuntando a la cabeza del secuestrador y diciendo que no puede dispararle porque justo detrás está el rehén que yo pensaba no podrá moverse 20 metros a la derecha y disparar desde otro ángulo y se le acaba el problema. Con lo cual, no sé, ha habido cosas que me han sacado del episodio que el ritmo tampoco ha parecido especialmente bueno y al final eso hace que el buen mensaje que podía tener al no interesar, al no engancharte con la historia y al no empatizar ni con el protagonista ni con después, luego el personaje de Toffer Grace que es el líder de esa empresa de Smithering, que es al final esa empresa que posee la aplicación, hace que el capítulo sea bastante cojo y absurdo en general. Me da pena porque realmente todo el tema de las redes sociales conllevaría o podría tener hoy en día muchos puntos de crítica, incluso la propia adicción que se tiene a las redes sociales y por eso que este episodio lo haga de una forma tan obvia y superficial es una pena. Lo dicho, si este capítulo a vosotros os ha gustado, os ha mantenido intención hasta el final, me lo contáis, pero yo no puedo contaros eso porque realmente no he conectado en ningún momento con el episodio. Y ahora vamos con el tercer capítulo que al igual que los anteriores considero que tiene un buen mensaje, por un lado nos está contando cómo tenemos que vivir nuestros sueños, forma en la que no podemos vernos condicionados por lo que los demás piensen, debemos ser libres para vivirlos. Por un lado tenemos el personaje de Miley Cyrus, alguien famoso condicionado por su productora, por su manager, para llevar a cabo las cosas que la industria exige y no las que realmente ella quiere hacer. Y por otro lado también está la protagonista, que tenemos una escena en la que por ejemplo se disfraza para bailar y no puede vivir tampoco esa libertad suya, esas ganas de vivir, digamos de bailar, porque la sociedad en cuanto alguien sobresale o intenta hacer algo destacable, la señala y la ridiculiza, esa es un poco la crítica que hay a ese nivel. Y coño, eso me gusta, incluso parece, más que te se ha dado cuenta, de que parece casi una propia autobiografía de lo que era Miley Cyrus, de ese papel que tenía al principio de Hannah Montana en el cual se veía atada a Disney Channel, se veía atada a lo que tenía que hacer continuamente y que cuando terminó pues se despendoló, digamos que liberó todo lo que llevaba dentro y eso fue realmente un alivio para ella y una forma de expresar todo lo que llevaba dentro. Esa similitud y esa elección del personaje de Miley Cyrus para ese papel que parece casi hecho para ella lo veo como algo positivo, aunque luego realmente a ella actuando tampoco le visto tan suelta como lo esperaba. Aún así, todo el capítulo creo que es demasiado descafeinado, parece casi una continuación de Hannah Montana, parece que todo acaba demasiado bien, apenas veo una crítica dura o mordaza a la sociedad, como nos tienen acostumbrados. La villana parece casi una villana de película de Disney, con lo cual se me ha hecho muy raro porque no es el tono habitual de Black Mirror y no he visto esa seriedad, esa oscuridad a la que nos tiene acostumbrados. Esa perturbación que al final, yo recuerdo por ejemplo empezar Black Mirror, ver el primer capítulo que era el de el presidente del Reino Unido que tiene que tener sexo con un cerdo y me acuerdo terminar el primer capítulo y sentirme mal, realmente mal. O sea, había algo en lo que había visto que me había hecho plantearme cosas a un nivel que te hacía sentir a ti mismo casi contaminado por cómo estamos viviendo, pero estos capítulos creo que son casi más cosas puntuales, aventuras puntuales, denuncias puntuales que se quedan bastante en la superficie. Por eso, como ya venía pasando un poquito, pero sobre todo esta temporada, Black Mirror ha dejado de ser una serie de crítica profunda a la sociedad y a la tecnología a ser pequeñas aventuras con una moraleja social. Quiero decir, al final es cierto que las series cambian y pueden cambiar la forma de enfocar, pero creo que esta forma es mucho menos interesante y pierde sobre todo la identidad de lo que era Black Mirror y el propósito por el que esa serie fue creada. Pero bueno, como siempre, esto es algo abierto a opiniones y a interpretaciones. Posiblemente si sois fans de Miley Cyrus os haya encantado el último capítulo, quizás si sentís esa adicción a las redes sociales como un problema vuestro, el segundo os haya resultado también muy interesante, o si os parece curiosa también esa forma de tratar la sexualidad, el primero os haya encantado. Yo digo que de los tres el que más me ha gustado es el primero, pero tampoco creo que llegue al nivel de lo que me esperaba de Black Mirror. Así que nada, contadme que esto es lo interesante, decidme qué os ha parecido, cómo me habéis visto esta temporada, qué esperáis de una serie de Black Mirror, no sé si está renovada o no, no sé si seguirán haciendo episodios, pero quiero escucharos. Un saludo a todos y nos vemos dentro de un poco por el canal. ¡Suscríbete!